Saludos gente, aquí Mac de CinePR para traerles mi crítica de A Quiet Place Part 2 Para el que no lo sabe, la primera película es una de mis favoritas de los años recientes y esta segunda parte estaba loco de verla en el 2020, era una de mis películas más esperadas y que bueno que no la vi en el 2020 porque esta película me hubiera decepcionado mucho eso no significa que sea mala, significa que A Quiet Place Part 2 se siente como lo que es un capítulo entre medio de una trilogía, que verdad que espero se la cierre bien porque sería una pena que como trilogía no cerrara bien creo que funciona como una secuela y en ese sentido hace su trabajo de secuela pero como película standalone es que se queda corta, una continuación directa donde termina la primera película comienza esta por eso creo que si ves la primera parte y después inmediatamente ves la segunda creo que ahí es donde la segunda parte se eleva y la continuidad de la historia funciona y A Quiet Place tiene todo lo bueno que tiene la primera parte pero no con el mismo impacto no dejes de ser un filme entretenido, intenso, interesante y que subvierte tu expectativa y eso siempre es algo bueno esta película es bien interesante y me hizo pensar mucho en el juego The Last of Us por cierto le tengo que hacer un capítulo a eso vemos a una sociedad ya derrumbada en donde los pocos humanos sobrevivientes pues no todos son buenos sin embargo eso no es lo que se explora del filme yo hubiera pensado que ese iba a ser el centro de la película y no lo es es una continuación bien directa de la primera parte y la narrativa de este filme es bien interesante ya que básicamente tenemos tres misiones tenemos a la misión de Evelyn el hijo está en otra situación entonces tenemos el personaje de Emel con el personaje de Regan a vos en otra misión ya que ella que esta es la parte principal de la película ella sabiendo como detener a estas criaturas quiere llevar el mensaje a todo el mundo todo lo que emociona en la película la parte emocionalmente el filme está on point John Krasinski en la dirección es un duro sin embargo creo que la edición o el guion falló algo o faltan escenas que cortaron que estaban en el guion o hicieron reshoot o algo pasó porque hay momentos que se sienten estúpidos por ejemplo el personaje de Digimon Howson es un personaje que es bien sólido el poquito tiempo que está en pantalla y de momento hace algo estúpido bien estúpido al final eso como que no me gustó no me gustó pero son detallitos pequeños pero detallitos que es como que me pican como que no son los que les restaron bastante hay veces que hay detallitos en una película que no les restan a la experiencia en general los detallitos de esta película si les restan a la experiencia en general un filme que se encarga de decir no enseñar películas como Down of the Dead funciona en esta película no funciona al todo si hay mucho horror que estaba en tu imaginación de lo que pudo haber pasado especialmente hay una escena en donde vemos muchos tacos y muchas carteras de mujeres que no sabemos que le pasó pero en base a los diálogos se entiende que no fueron las criaturas sino que fueron hombres el horror de tu imaginación es peor de cualquier cosa que te puedan enseñar pero para mi no hubo un payoff y esta es una película que mi mayor problema es que no se siente con payoff tiene excelente escena el final es sólido pero al final del día sigue siendo un capítulo intermedio un capítulo filler en lo que es una trilogía en otras palabras esta película sufre del síndrome de de Two Towers que no es la mejor de la trilogía tiene grandes momentos es un capítulo intermedio que no es hasta que uno vea la tercera parte uno va a apreciar del todo como película se quedó un poquito corta pero no es que es mala es que simplemente no estuvo al mismo nivel que la primera que la primera una bestia de película dicho eso la música la atención dirección en general el guión las actuaciones están en la madre y creo que la aprecié por lo que es y no por lo que yo quería que fuera así que por eso entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a A Quiet Place Part 2 una B menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!